Abollido ¡Vamos! ¡No, nos estamos hablando! ¡No estamos hablando de Hofiko! ¡Hum! ¡A A A A ¡Gracias! 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 Ay, pide el adiós Aunque me muera Pa' quitarte un enemigo Pa' quitarte un enemigo Pa' quitarte un enemigo Ay, que mientras siguen viviendo Te juro que te maldigo Te juro que te maldigo Pa' quitarte un enemigo Pa' quitarte un enemigo Pa' quitarte un enemigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!